Pero asuman ya sus rayos, iluminan el histórico convento Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros Son las huestes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo Y el clarín estridente sonó y a la voz del gran jefe a la carga ordenó Avanza el enemigo a paso redoblado Y al viento desplegado su rojo pabellón Y al viento desplegado su rojo pabellón Y nuestros granaderos aliados de la gloria Inscriben en la historia su página mejor Y inscriben en la historia su página mejor Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria Cuál precio a la victoria su vida rinde haciéndose inmortal Y allí salvo su arrojo la libertad naciente De medio continente, honor, honor al gran Cabral Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria Cual precio a la victoria su vida rinde haciéndose inmortal Y allí salvo su arrojo la libertad naciente En medio continente, honor, honor al gran Cabral Y allí salvo su arrojo la libertad complete Y allí salvo su amor Gracias.